La jornada pasada fueron aprendidos 28 cocaleros de Adepcoca, esta jornada fueron liberados 20 personas y solo 8 serán cautelados y puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tenencia y portación de explosivos. Mismos que en su mayoría ya han cumplido con las 8 horas que dispone la ley respecto al arresto y los demás exactamente de 7 a 8 personas que se ha podido identificar van a ser puestos a disposición de un juez cautelar para que en próximas horas podamos ver si estos se van a defender en libertad o van a lamentablemente tener que ir al penal de San Pedro. La policía se creyera contra los cocaleros acusados de haber agredido a cuatro ejecutivos policiales que actualmente se encuentran hospitalizados. Se ha logrado un resarcimiento de los daños y este año vamos a hacer lo mismo por cuanto han dañado vehículos que son propiedad del Estado. Entonces continuamos nosotros con ese proceso, se ha individualizado a los que han ocasionado destrozos en una camioneta de la EPI Bosquecillo y no vamos a desistir hasta que ellos cumplan con la obligación de desarcir el daño que han causado. Los ocho cocaleros se encuentran en celdas judiciales a la espera de su audiencia cautelar. La Fiscalía pide la detención preventiva de los acusados. La policía continúa resguardando instalaciones de Adepcoca. Bueno, nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol constitucional de conservar el orden público y particularmente evitando que entre dos grupos afines, dos grupos que pertenecen a un mismo sector puedan producirse enfrentamientos con consecuencias fatales. Entonces esa es la labor preventiva que está desarrollando la policía boliviana y la vamos a continuar desarrollando hasta que concluya este conflicto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!